El valor de lo nuestro Tuve la oportunidad de poder acompañar a 119 jóvenes recibirse de las carreras arquitectura, ingeniería civil, ingeniería de gestión empresarial, sistemas computacionales, contabilidad, del Instituto Tecnológico de Chetumarón. Un instituto que ha generado a muchas y muchos profesionistas que hoy están sirviendo a Quintana Roo y sobre todo a la comunidad. Hoy se refleja que el valor de lo nuestro, primero es el esfuerzo de los padres al sembrar valores en estos jóvenes que hoy cumplieron su carrera. Segundo, la generosidad de sus maestros de compartir sus conocimientos. Y tercero, desde luego, el valor de lo nuestro es el reflejo de los retos que vencen nuestros jóvenes, de esa tenacidad y de esa razón que tienen de enfrentar a ellos el camino de su propio destino. Muchas felicidades a todos. El valor de lo nuestro. 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 ¡Gracias!